Porque empiezan las clases y empiezan sobre la ocho y cuarto, ¿no? O en algunos lados, sí, ocho y cuarto empieza todo el mundo, ¿no? Ocho y media empieza, ¿qué dice? La ocho y media, nunca he conocido a nadie que empieza la ocho y media. Yo no voy, me voy a fumar, porro. Nada, pero lo que estaba diciendo, yo de verdad echo mucho de menos esa etapa, tío. Es muy, muy bonita. Las clases son una mierda que vienen a empezar las clases, pero empezar las clases la polla, de verdad. Los que me digáis que no, cuando acabéis las clases, lo echaréis de menos. La época de tus clases, con tus colegas, tu grupo de amigos, tu gente, tío. Hasta los profesores lo echo de menos. Sobre todo porque, tío, hacen muy buenos amigos en el instituto, que siempre son los típicos de Y yo, cuando terminemos las clases, nos veremos, ¿no? Sí, tío, nos veremos. Y cuando terminas el instituto, nunca más los ves. Eso pasa, ya lo veréis. Nande, ¿era un liante de estudios o era un calmado? Yo era un liante, pero de los buenos. Yo era el típico que hacía bromas, pero que le caía bien hasta el profesor. Yo soy un payaso, la verdad. He hecho bromas siempre, que le hacían más o menos gracias hasta los profesores. Demasiado pesado, entonces los profesores... Hay veces que decían, Nande, ¿cómo no Nande? ¿Te imaginas que me llamaban Nande el profesor? Para ya que yo tengo que dar clase. Y yo me sacaba el pene, hacía el helicóptero en la clase, cosas de esas. Yo soy el liante del que hoy vienen los profesores. Soy el que le mete puños al armario, eso no es gracioso, ¿no? El típico que se pone a romper cosas en clase y liarla... MDLR, no. Típico que es gracioso, pero haciéndole bullying a los demás, a mi gusto nunca ha sido gracioso. Hay que saber, ser gracioso sin literalmente dejar a uno de tu clase llorando, ¿sabes? Bullying no, pero liarla un poco no está mal, claro. Pero ¿cuál es el punto de liarla un poco y cuál es el punto de ser un cabrón? Liarla un poco en el sentido de no hacerle daño a nadie, yo también lo he hecho, coño. En plan, cogimos un altavoz Bluetooth y lo escondimos en una parte de la habitación, iba a decir, de la clase. Justo arribita de un mueble que el profesor no sabía dónde estaba y poníamos sonidos. Poníamos esto al principio, ¿vale? Pero muy flojito. Claro, tú lo pones así mientras el profesor... Ya digo, todo el mundo callado, nadie habla y el profesor explicando. Y mientras que se escuche flojo así. Y vosotros lo paráis, si el profesor dice algo lo paráis. Y empezamos a poner así, mosca, ¿vale? Pero después va más. Después empezáis a poner cosas así. Llegó a un punto que cuando nosotros ya no podíamos más, esto fue ya lo que poníamos, ¿vale? Mientras el profesor explicaba, poníamos esto. Y poníamos de todo en el altavoz. Flojito, en plan así, que la idea era que se escuchara justo al nivel de la voz. Y ya empezábamos a poner canciones, a poner esto. Nos lo pasábamos todo bien. Es que con los altavoces la liábamos bastante, tí. Porque además hubo un momento en el que yo me llevé... Bueno, yo me llevé uno. Nuestro grupo de amigos se llevó uno, ¿sabes? Que nosotros éramos los que lo poníamos. Y otro grupo se trajo otro. Y teníamos ya dos altavoces escondidos por la clase. Tí, estaba muy, pero que muy, pero que muy gracioso. Lo que decís de putada sí que es verdad que hemos hecho putada. Pero no me hace de tanta gracia, tí. Por ejemplo, yo tenía un amigo... En clase de tecnología. Pero no me hace de tanta gracia, tí. En clase de tecnología yo tenía un colega que lo que hacía era con... En tecnología se hacen como manualidades con madera y esas. Y cogía el superglue. Superglue, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que es una pistola. Silicona. Le cogía silicona y te cogía la maleta. Y en todo el velcro de la maleta te echaba una raya de silicona. Y no ve la que se liaba si tú querías abrir la maleta. No tenías cojones de abrir la maleta, ya te lo digo yo. Eso tú ya podías hacer. Lo que te diera la gana, que al mínimo o te cargabas la cremallera o te ibas a la mierda. Y una vez, el nota se lo hizo a un chavo que como no tenía mucha confianza, le pusieron un parte. Fue una liada increíble. Y ya el punto fue que se le ocurrió llevarse superglue un día en nota y cogerle y pegarle el ratón a la mesa. Le pegó el ratón a la mesa a la profesora. Y claro, cuando la profesora llegó e intentó mover el ratón de la mesa, no había huevos. Y la profesora, ¿sabes por qué no se mueve el ratón? Y los otros eran en plan, ah, muévelo así, no sé qué. La verdad que ha pegado. La risa que nos pegábamos fue tan grande loco. Entonces, de verdad lo digo, vaya a echar de menos. Yo echo mucho de menos en las épocas del instituto. Yo siempre me he echado unas risas brutales, tío. Siempre me he echado unas risas muy, muy, muy tochas, tío. Hemos hecho guerra de canuto, la típica. El 12 empiezo en la uni. ¿Crees que me ha notado el cambio? Sí, es diferente. La universidad ya, para los que hayáis entrado, sabréis de lo que hablo. Y los que no, ya lo veréis. La universidad es un cambio radical en cuanto a círculo de amigos. Instituto es tu grupo, tu pueblo, ¿sabes? Conoces a todo el mundo y tienes grupos diferentes. Y la universidad es como un rollo así de socializar al basto. Todo el mundo se lleva bien. Bueno, no tiene por qué llevarse a todo el mundo bien. Pero es como que entras y todo el mundo le gusta lo mismo que a ti, en teoría. Porque, claro, te han metido en una carrera que tenéis más o menos los mismos gustos. Solicializas un montón. Se lleva mucho el tapeo, el cerveceo en bares. El petting en los cuartos de baño en la universidad se hace tela. Ya lo verás. Tú vas a la universidad y vas a dar un cuarto baño y hay de todo menos gente cagando, ¿sabes? Yo una vez estaba allí cagando, haciendo... Apretando más no podés en el cuarto de baño. Y después dije... Estoy escuchando aplausos en la al lado. En la al lado creo que estaba tan rayado, cagando, que al final ha acabado cagando y se ha puesto hasta aplaudir. Y no, no habrá que estar aplaudiendo. ¿Por qué te rascas tanto la nariz? Porque me estoy sacando un moco y tengo aquí un pelo, las dos cosas. Yo lo que hacía en un examen, todos poníamos nuestro reloj a la misma hora. Empezaban a sonar a la misma hora y los profesores se rayaban, ¿en serio? Además, yo tengo un problema muy grande. Yo realmente sabéis que tengo un TDA muy grande. Yo, si me veis y ya hay tiempo viéndome, sabéis que yo no soy un chaval normal. En plan, yo estoy esquizofrénico o algo tengo. Tengo un problema de nerviosismo muy grande. Soy muy nervioso. No soy un chaval que se esté quieto, ni que se esté callado, ni se esté tranquilo. Creo que lo sabéis. Es fácil de ver. Entonces, y yo, yo, cuando empezaba los exámenes, me ponía nervioso de una manera que no me podía quedar callado. Os lo prometo. Me entraba un nerviosismo y una cosa por el cuerpo. Que yo empezaba. Y claro, yo me llevaba tan bien con mi grupo de clase. Y todo mi grupo de clase era una pilla tan buena que todo el mundo me seguía. Y el profesor, ¡Adrián! Y yo, después era, me ponía a cantar. No era en plan de, hostia, quiero serme el malote, quiero serme el gracioso. No, no. Yo realmente no podía estar quieto. No podía estar así. Me refiero en el tiempo de repartir exámenes, no sé qué, ¿sabes? Después llegaba el examen, cogía, me bajaba la cabeza y empezaba. Y yo era un completo follador de culos en los exámenes, lo podéis ver. Y yo bachilleré a todo el mundo y dice, yo bachilleré, qué difícil. Bachilleré, esto es fácil, tío. Después, ¿verdad? Que tienes selectividad, que no es difícil, pero sí que tienes que estudiar mucho. No es lo mismo, algo difícil a estudiar mucho. Bachiller es costoso, tienes que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque viene de la ESO y probablemente muchos no habéis estudiado nunca. ¿Verdad o mentira? Bachillerato es un poquito más de trabajo. También se puede sacar estudiando en última hora, pero un poquito más. Es ponerte a hacer un poquito los deberes, llevar las cosas al día, matemáticas y... Y sé que hay que borrarte un poquillo, pero tampoco una locura. Si eres inteligente, típico, chaval, que te cae con las cosas rápido, no hace falta ni que estudies con tiempo. Yo, de hecho, bachillerato, economía de bachillerato, lo que yo hice en economía de bachillerato, nadie se lo cree. Yo llegaba a economía de bachillerato y la liaba. Mi profesora se llamaba Mercedes. Y yo me ponía en clase y hacía... ¡Mercedes, Benz! Y la profesora me hacía, Adrián, ¿qué te crees? Que con 40 años que tengo nunca me han hecho esa broma. Me llevaba muy bien con ella, ¿vale? Y claro, las clases, pues yo, soy muy nervioso, no atendía mucho. Pero después llegaba el día del examen y le saqué un 9 en el primer examen. Y me dijo, Adrián, que sepas que no tengo pruebas, pero sé que te has copiado. Y le dije, ¿qué dices? ¿No te has copiado? Segundo examen me pone en primera fila y me pide el móvil. Adrián, sé que en el primero te copiaste, así que ahora me lo vas a dar. Le hago el segundo examen, pongo un 8,5. Tercer examen, un 9. Adrián, ¿cuánto estudias para esto? Porque tú en clase no atiendes, no haces los deberes, no sé qué. Yo, sin hacer nada en economía, sacaba 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9 y saqué un 10. Matemáticas. Si se te dan bien las matemáticas y eres capaz de atender en clase, que es muy complicado, lo sé. Si eres un chaval nervioso, se hace complicado atender en clase. No es que quieras ser malo. Tienes tantos estímulos en clase, tienes tantas cosas que mirar y tantas cosas que distraerte. Te distraes con una mosca, te distraes con una chica que hay allí, te distraes con un culo, te distraes con tu amigo. Pero si eres capaz de concentrarte en matemáticas, día a día, enseñar lo que explica el profesor, lo aprueba sin estudiar, la verdad lo digo. Entonces, lo que digo, hay que echarle un poquito más de hora. Y yo me sacaba el pene.